Esta mañana Playas de Rosarito se vio con una gran cantidad de puestos que tenían regalos para dar a las madres. Los restaurantes se llenaron y en las iglesias tocaron los mariachis para festejar a todas esas mujeres que un día nos trajeron al mundo. El día de hoy los ciudadanos nos comentan cómo celebran este día y qué mensajes dan a todas esas mujeres que llamamos mamá. Pues voy a pasarla con mi familia. Señora, ¿y qué le regalaron o qué va a regalar este día? Todavía no sé. ¿Le van a regalar? No sé todavía si me van a regalar. Señora, ¿un saludo especial a todas las madres, a lo mejor a la suya, a sus hijas, que a lo mejor también su hermana? Pues ya no tengo mamá, pero para mis hermanas y para todas las mamás. ¿Qué quiere decirles en este día tan especial? Pues que la pasen muy feliz este día. Pero mi esposa anda al otro lado. ¿Así la festejó? ¿Qué le va a dar el día de hoy? Ay, le tengo un regalo ya. ¿Qué le va a dar? Un ramo de flores, aunque sea. Señor, ¿un mensaje especial a todas las madres en este día? Pues muchas felicidades, que la pasen bien con sus seres queridos y pues es todo. ¿Me van a llevar a comer mis hijos? Señora, ¿y qué va a regalarle a lo mejor a su hermana, a su prima o qué espera que le regale? Una flor, no hay dinero. Señora, ¿un mensaje especial a todas las madres en este día? Que pase el mejor día, el día de hoy, el día de las madres, le desea lo mejor. Y un beso dándole un regalo y unas flores y decirle que la amo. ¿Por qué es especial para ti tu mamá? Cuéntanos. Porque mi mamá es una de las mejores personas que me ha ayudado en las maras y las buenas. ¿Un mensaje a las mamás en este día tan especial? Sí, que no se desesperen ni hagan nada que no les guste. Si es el día de las mamás, necesitarán mucha personalidad. Yendo a comer, invitándola a cenar. ¿Qué le va a regalar? Pues regalar, ¿qué le podemos regalar si ya tiene muchos regalos de sus hijos? Sus hijos tienen, le van a regalar, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir a comer si Dios quiere. Señor, ¿un mensaje a todas las mamás en este día tan especial? Pues, ¿qué puedo decir, verdad? Que se la pasen bien en su día. No, pues... Uy, por Dios. No, me siento muy feliz. Es un día especial. Yo soy madre y es un día especial. Y desde la mañana me siento especial. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita de ser madre? Pues ver a mis hijos hoy. Hechos unos hombres y terminando sus carreras, estudiando y verme... Sentirme satisfecha como madre. Por verlo ayudado a lograr que eso pasara. Señora, por último, ¿un mensaje a todas las madres? Ay, pásensela muy bonito, disfrútenla, sean prácticas, no sufran. Visitarla. ¿Le vas a regalar algo? Sí. ¿Qué? Sean un chocolates. ¿Un chocolate? Oye, muchachos, ¿un mensaje especial a todas las mamás en este día? No, pues felicidades, felices de las madres y pues espero que te sigan teniendo muchos hijos más. Ahí en compañía de mi familia. ¿Qué van a hacer? ¿Cuñadas? Pues parece que van a hacer algo especial, como camarones, mariscos, todo eso. Señora, cuéntenos, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita de ser madre? La experiencia más bonita de ser madre, pues haber sido madre y que mis hijos se acuerden de mí. Claro, señora, ¿un mensaje especial para todas las mamás en este día? Que se la pasen muy feliz en este Día de las Madres y lo mejor para ellas. No hay día más honroso que el dedicado a las madres, pero más importante es recordar a esas madres humildes, quienes aún en las circunstancias más adversas sacan fuerzas para afrontar cualquier adversidad y preservar la salud de sus hijos y bienestar de los mismos. Con imágenes de Jacir y Ureta, para Canal 54, CNR Noticias, Marina Zaval.